este perrón plebado que no quisiera que rifaran este perrón, una chulada no, para rifarlo pero pues no, no se rifa el viejón, es una chulada bueno mi gente pues básicamente este va a ser mi último paseo en la lobálica y vengo en ella manejándola, mi último paseo porque hoy como le dije anteriormente la toma cambia de dueño ahora si están todos los números completitos del 1 al 50, todos los números están pagados bueno plebado pues vamos a llenar la moto porque hoy se va a las 3 de la tarde, se hace la rifa y pues aquí vamos a llenarla, vamos a ver cuánto agarra, dijimos que le íbamos a entregar con taquilleno, mascherola de cerveza gente pues esta vez les voy a compartir en este nuevo video que voy a empezar el día de hoy gracias a todas las personas que participaron en la rifa de la lobálica el día de hoy 24 de diciembre a las 3 de la tarde se va a hacer la rifa de esta moto la voy a transmitir en vivo en Instagram, por mi Instagram perdón y suerte para todos los que van a ganar, voy a estar grabando todo el transcurso de la rifa de la lobálica a veces mucha gente pues nadie lo ha hecho, en esta ocasión me va a tocar hacerlo me nació hacerlo y voy a rifar la rifa, digo voy a rifar la lobálica y suerte para la nueva persona y el nuevo propietario de esta moto suerte y muchas bendiciones y muchas gracias por participar en la rifa de esta gran moto que en lo personal tuve mucha experiencia en ella, muchas experiencias perdón me la pasé bien chilo, me caí de este, pero se arregló de la manera adecuada en la agencia entonces me la dejaron nuevecita para atrás la moto cuenta con 700 kilómetros, bueno ahorita tiene 722 kilómetros es 2021 y es la famosa lobálica de su compa el Lobo entonces vámonos a empezar la rifa de la moto plebada y aquí les empiezo este nuevo video, así es que espero lo disfruten y pues suerte para todos, muchas gracias de corazón a todas las personas que hicieron posible esto de la rifa de la lobálica la neta 25 mil pesos los entregue a un camarada él está muy contento, tiene su navidad y la persona que se va a ganar la moto pues también va a tener su navidad así es que su compa Lobo, al millón siempre y gracias por tanto apoyo que me han dado a mí vamos a seguirle adelante y vámonos a hacer los preparativos de la rifa de la moto la moto tenía mucho tiempo con eso, estaba plebada entonces vamos a prenderla porque es tiempo de que se vaya con su nuevo dueño para las 4 de la tarde de hoy ya el nuevo dueño de esta moto se va a saber quién es gracias por participar, nos vemos una plebada suerte para todos y muchas bendiciones y muchas gracias nos vemos en el próximo sorteo ¡Au! ¡Coco Lobo! bueno mi gente, pues básicamente este va a ser mi último paseo en la lobálica aquí vengo en ella manejándola mi último paseo porque hoy como le dije anteriormente la toma cambia de dueño así es de que qué chingonería plebada que alguien tenga su navidad por solo mil pesos vamos a la orden bueno plebada pues vamos a llenar la moto porque hoy se va a las 3 de la tarde desde la rifa y pues aquí vamos a llenarla vamos a ver cuánto agarra dijimos que le íbamos a entregar con taquilleno mascherola de cerveza y un bono de 10 mil pesos hoy a las 3 de la tarde cambia de dueño esta moto mi compa aquí le está llenando la gota vamos a ver cuánto agarra no se va a llenar con menos de 200 hey Miguel que va de nuevo bueno de la selva 150 y tantos 150 y tantos pero no échale poquito que se vaya bien llenito porque se tiene que ir para Culiacán o por donde sea como le va bien que bueno que diferente como le va muy bien aquí bueno plebada pues agarró 190 pesos en estos momentos cambia de dueño esta moto esta moto a su nuevo rifero los 182 pesos 3 de la tarde la rifa plebada sale su nuevo dueño vamos a la hora pues ya quedó la moto lavadita limpiecita me la entregaron ya lavadita y limpiecita listo para cambiar de nuevo de nuevo dueño plebada queda poquito tiempo para que esta moto cambie de dueño ya tenemos todo listo por aquí tenemos las bolas que van a participar estoy esperando que me traigan las tablas una tabla donde van las bolitas colocadas aquí está la tumba lo que se va a llevar a cabo todos los participantes que van a participar su casco nuevo como hemos quedado con la con la charola de cerveza aquí están los papeles de la moto de factura original y su y también tenemos por acá su manual plebada aquí está una vez más el 24 de charola la charola que prometimos está su manual aquí está su factura original con todo su papeleo lista para el nuevo propietario todo listo de la moto están todos los participantes vamos a rifarla con esa tómbula y aquí están el casco nuevo de la moto llaves también por supuesto tenemos dos llaves que es esta y sus dos llaves entonces falta poquito menos plebada suerte para todos y vamos a vamos a darle a ver que que sale ahorita estoy esperando ahorita estoy esperando que haya rancés para que me eche la mano para que me ayude y dos o dos o tres o cuatro amigos que van a venir para que sean pues cómplice de de la rifa de la moto todo está en orden plebada si tú te la sacas invítame a tristearnos para tomar una charola bien helada entonces plebada ahorita empezamos con la rifa vamos a esperar a Ramsés que llegue para darle crank a la crank con la lo balica ahora si ya están todos los números completitos del 1 al 50 todos los números están pagados todos los números están correctamente entonces ahorita vamos a proceder a echarlos aquí y ahorita vamos a empezar la rifa que debe empezar a las 3 de la tarde pero estoy esperando a Ramsés que llegue ya tenemos el micrófono para hablarlo y grabar en vivo ahorita en unos cuantos minutos más ya está todo listo plebada y aquí está la perrona que no quisiera que rifara en este perron una chulada para rifarlo pero pues no no se rifa el viejón es una chulada y aquí nos encontramos nosotros en la rifa de la en la palapa a mi ya me lo diaron como Martín echando la platicada a mi ya me lo diaron estamos esperando nacer aquí plebes no llega francés ese que me va a ayudar y mi compa Humberto me va a ayudar a hacer la rifa el día de hoy así quedó después de la rifa de la moto se la ganó mi compa Chuy de Phoenix, Arizona salud pal viejón hasta Phoenix, Arizona mi compa Chuy Espinosa él fue el que se ganó la moto el día de hoy y pues el francés y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo para hacer la rifa no tenemos mucha experiencia en las rifas pero bueno pues ya fue el ganador mi compa Chuy Espinosa y pues ya vinieron por la moto ya la entregamos tanque lleno y todo el show así es de que pues aquí les voy a finalizar este video yo plebada después de la rifa de la moto ahorita les voy a hacer un video de ahorita es navidad feliz navidad a todos los que están viendo porque ahora es 24 quien sabe yo mañana pedí una bandera para la moto quien sabe si me llegue de las luces de las que trae el racer el viejillo pidió una para moto de él si verán cómo tiene la moto plebada ahorita que empieza su video va a ver cómo la cuida este hombre para que vean cómo la tiene de perro está más nueva que cuando la compró la neta güey ahorita van a ver el bueno plebada y aquí le finimos el video sigue suscribiendo al canal mío el de Rancés estamos al tirante gracias por por toda la gente que participó en esta rifa de la moto Rancés me ayudó a la rifa transmitimos en vivo por su canal por su Instagram por el mío y pues todo se leó bien plebada gracias por participar y es un privilegio que todo el tiempo estén apoyando las cosas de su compa Lobo de Rancés Rancés va a comentar un videito pero no ahora todo lo que vamos a hacer navidad ahora pero ahora se me hace que mañana 25 voy a hacer un en vivo grabando así un en vivo ahí de los regalos y todo lo invito a que los vean ah pues ahí vamos a estar con ese programa mañana para que va a ver esos regalos y vamos a ver si al viejo le llega la banderita iluminatoria entonces para mi compa H Espinoza ganador de la moto se fue hasta Arizona hasta Phoenix Arizona la Itálica 250 yo le puse su nombre lo registré como Lobalica ahora sé entonces pues mi compa Chuy si le quiere cambiar el nombre pues allá mi compa Chuy felicidades corazón suco para la moto Manor